Dale, 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 no pierdas el tino, así cantaban los de Morena mientras golpeaban al INE, incluso lo hacían con los ojos vendados porque ni leyeron lo que aprobaron. Es verdad que al INE lo dejaron sin varios picos, con poco papel decorativo y una que otra grieta, pero la democracia no la lograron romper, porque eso pretendían con la reforma a la constitución, y esa sí la paramos los ciudadanos. Esta ñora todavía espera el milagro de que la Suprema Corte salve al INE y lo deje funcionar como siempre, pero pase lo que pase ahí, esta ñora piensa que los ciudadanos nos debemos apoderar desde ya de las elecciones conociendo a fondo la ley electoral, para defenderla en todas las casillas y lograr tener unas elecciones confiables y justas. Debemos asegurarnos de que los que querían acabar con la democracia, acaben bien descalabrados. ¡Feliz Navidad! ¡Chao, chao!